Number one, y es que no cabe duda que a él y a María Fé les encanta la peliculina. No, no, señora, ya le de esta oportunidad creo que se va a mostrar... No, 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 por favor, papacitas en casa, no saben la última, compañeros, ¿qué creen? Resulta que Yosimar, sí, sí, Yosimar es de la protagonista, Yosimar el salsero, pero Yosimar de la cubana al mismísimo estilo de las Kardashians quiere facturar en YouTube y eso está muy bien, aplaudimos, todo lo que sea chamba está muy bien, pero... No, no lo vas a creer, Edson, Alexis. Yosimar, resulta que Yosimar lanza su propio reality show. No, yo me estoy quedando, yo me estoy quedando, también voy a lanzar a los Dalila. Yo me pregunto una cosa, yo me pregunto una cosa, todo muy bien, pero en el reality Yosimar hablará de la cubana, de lo que pasó con la cubana. Pero aclara todo en el reality. Por eso te digo, pues, yo espero que en ese reality hable de la cubana, hable de la protagonista, porque si no va a hacer nada de eso, el reality no va a funcionar. Vamos a ver lo que se trae Yosimar. Ay, Yosimar, innovando, innovando. Al mismo estilo que las Kardashian y los Derbez, el rey de la salsa perucha Yosimar no se quedó atrás y lanzó su reality lorcho familiar, llamado Somos los Fidel, con nada más y nada menos que su pareja María Fesandaña. Yosimar no necesita ninguna superproducción. Por eso el salsero chapó su celular y empezó a grabar como loco. Cuando Yosimar me dijo para hacer un vlog, yo dije que estaba bien idea porque así la gente diría que no es, nuestro día es normal como todas las personas, no es que a nosotros nos atienden, a nosotros nos traen la comida a la cama, a nosotros mismos hacemos nuestro desayuno, el señor no para nuestros hijos, a todas partes en mis redes. Pero aparte de eso, no quería tampoco que la producción entre a la intimidad de mi hogar. He tenido que estudiar unas clases ahí, de televisión, de cámaras y todo lo demás para poder hacer este vlog yo mismo. ¿Pero qué de novedoso tendrá este vlog familiar? Van a conocer algo diferente, van a conocer a una mafe diferente, a un Yosimar diferente, que solamente todos nos canto, 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 canto. Y todo el mundo, yo quiero que todo el mundo a veces se dé cuenta cómo vivimos, ¿no? Puede ser los cantantes, dicen los cantantes, y dirán así, o sea, hasta que vivimos chévere. Porque gracias a Dios somos bien remunerados. Pero también tenemos una vida de familia, una vida común y corriente como todos ustedes la tienen. Y a veces es un poco cómica, porque liar con estos chukis es maravilloso. ¿A qué soy Yosimar? ¿Qué animará a exponer alguno de sus líos con Yanela y Doña? ¿O contarás si ya está divorciado legalmente de su ex cubana? Van a saber la realidad del todo. A ver, ustedes no se deben engañar. Que a la gente malintencionada, que siempre habla por hablar, o que siempre habla solamente por un car rating, a costas de denigrar a las personas. Contra todo pronóstico, el salsero amenaza con ser el influencer number one. Y es que no cabe duda que a él y a María Fé les encanta la peliculina. Señora Yare, en esta oportunidad creo que se va a mostrar transparente por lo que estoy viendo, Yosimar. Pero escúchame, Edson, lo que me llama la atención, mamita, y a usted en casa, ¿a qué no? Él dice que va a ver a un Yosimar diferente, que va a ver a una María Fé diferente. Y no, eso nos gusta un par de días. Pero el resto de la semana queremos ver a Yosimar, ¿qué pasó con su matrimonio con la cubana? ¿Qué ha pasado con la protagonista? Porque ver a Yosimar barriendo la casa, haciendo la tarea de los niños... Pero usted se va a poner desbravado. Un reto, eso, déjame terminar, por favor. Porque ver eso en Yosimar, eso le aguantamos un par de días. Pero el reality se va a sostener en la medida en que realmente hable las cosas como son. Entonces sí queremos ver al Yosimar original, al que se casó con la cubana, entre otras cosas. No, yo lo que veo es que en ese reality, por ejemplo, no han tendido las camas. Usted tiene que ver por otro lado. ¿Qué tal desorden, de verdad? Eso está mostrando. Están diciendo que no tienen ayuda, Cacatúa. Dicen que todos lo hacen ellos solos. Igual, pues, yo tampoco tengo ayuda, yo mismo tengo mi cama, yo tengo que ponerme a trapear, a valgar. Usted tiene cinco empleadas, yo todavía no tengo. No, yo no soy el tema y tú tampoco. El asunto es que Yosimar nos ofrece un programa en YouTube, y eso está muy bien, cada quien tiene derecho y libertad por hacer lo que le dé la gana en sus redes sociales. Pero lo que yo digo es, esto se va a sostener en la medida en que él realmente nos cuente por qué ha sido portada durante tantas veces en los últimos meses y años en nuestra farándula. Pero bueno, ya lo veremos con el transcurrir del tiempo. Ahora vamos a cambiar de tema radicalmente. Y el día de ayer quiero serles absolutamente honestas. Cuando nuestro productor nos envía el contenido del programa que tenemos para tratar el día de hoy e informarnos, yo no he podido dormir, porque el caso que viene a continuación es absolutamente... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!